Daniel Quintero se fue de la alcaldía de Medellín pero firmó un contrato por 6 mil millones antes de renunciar. El polémico exalcalde de la capital antioqueña dejó autorizada una edición presupuestal para que Telemedellín difundiera los logros de su mandato. La salida de Daniel Quintero de la alcaldía de Medellín ha causado controversia pues tras haber renunciado se dedicó a hacerle campaña su candidato Juan Carlos Upegi. El descontento de los medellinenses intensificó luego que se revelara que días antes de su emisión autorizara un millonario contrato para publicitar sus logros mientras fue alcalde. Según dio a conocer el colombiano el 27 de septiembre Quintero firmó un contrato por 6 mil millones de pesos como edición presupuestal a Telemedellín para que el canal se encargara de promocionar dos campañas en las que se hablaba de las obras estadísticas y demás cosas positivas de la alcaldía en los últimos cuatro años. El medio citado establece que el dinero aprobado por Quintero fue una edición presupuestal para el canal regional que ya había recibido 12 mil 496 millones al 24 de enero del año en curso. Con la última movida del exmandatario TNM de Medellín adherió un poco más del 50 por ciento del presupuesto asignado inicialmente. Según pudo conocer el colombiano en los detalles del contrato de adhesión presupuestal para Telemedellín, se especifica que 22 millones estaban destinados para gastos financieros y demás 32 millones debían ser empleados para servicios de investigación, medición y sondeos de opinión, mientras que 6 mil 192 millones fueron asignados para costear pautas institucionales en medios de comunicación tradicionales y en redes sociales. El medio antioqueño especificó que las dos campañas que divulgará Telemedellín son El Poder de la Verdad y Medellín es el Corazón de Colombia, las cuales están enfocadas en Quintero y las cifras positivas de su administración. La primera promoción de la imagen de Quintero está centrada en mostrar los logros de su administración y comparar los hitos conseguidos con los de las alcaldías anteriores e incluso hacer paralelismos con otras capitales del país. Entretanto, la segunda campaña está enfocada en apelar a la emotividad para destacar las cosas positivas del exalcalde Daniel Quintero. Dentro del contrato también está incluida la financiación de unos periódicos con las cifras positivas de la alcaldía, que el mismo exmandatario entregó a los transeúntes antes de renunciar a su cargo para impulsar la candidatura de Opegi y demás aspirantes del movimiento político independientes. Un pronto área de investigaciones por publicidad. Durante su estancia en la alcaldía de Medellín, Daniel Quintero fue criticado por los altos gastos en publicidad e incluso la Procuraduría puso varias veces la lupa en las campañas publicitarias por detrimento del erario. En mayo de este año, el ente investigó una campaña de la alcaldía de Daniel Quintero sobre la congelación de la tarifa del transporte público. Según dieron a conocer varios medios de comunicación, en la instalación de 250 pasacalles, los funcionarios de la administración municipal se gastaron 75 millones de pesos. Al respecto, la Procuraduría estableció que era una publicidad engañosa, pues el mensaje no contiene una información verídica que sea de resorte del ente territorial. De esta manera, la Procuraduría corrobara a los funcionarios públicos que habrían realizado las conductas descritas y establecer si es constitutiva de falta disciplinaria. Quintero también fue señalado en varias oportunidades de entregar contratos publicitarios a empresas de allegados a su círculo. Uno de los más recientes contratos fue celebrado con la Universidad Nacional de Medellín por 9.000 millones de pesos, con los que se beneficiaron los integrantes del gabinete del gobierno de Quintero y hasta el mismo Juan Carlos Opegui, ficha política de Quintero en las elecciones para la alcaldía de Medellín.